liturgia de las horas oración de la tarde vísperas solemnidad de la anunciación del señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy es del divino amor la encarnación amorosa fineza que es tan costosa que a las demás da valor qué bien al mundo no ha dado no ha dado la encarnación amorosa si aún la culpa fue dichosa por haberla ocasionado ni ella sola ser podía causa que si se repara para que dios encarnara bastaba solo maría aunque de ser encarnado pudo ser doble el motivo de todos por compasivo de ella por enamorado y así al bajar este día al suelo por varios modos fue por la culpa de todos y la gracia salmo 112 antífona saldrá un renuevo del tronco de jesé y de su raíz brotará un vástago sobre él se posará el espíritu del señor alabe en siervos del señor alabe en el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor nuestro dios que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén saldrá un renuevo del tronco de jesé y de su raíz brotará un vástago sobre él se posará el espíritu del señor salmo 147 antífona el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará para siempre glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará para siempre cántico de filipenses antífona el que era la palabra sustancial del padre engendrado antes del tiempo hoy se han anonadado a sí mismo haciéndose carne por nosotros cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén el que era la palabra sustancial del padre engendrado antes del tiempo hoy se han anonadado a sí mismo haciéndose carne por nosotros lectura breve primera carta de juan capítulo 1 lo que existía desde un principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos esta vida eterna la que estaba con el padre y se nos ha manifestado lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a fin de que viváis en comunión con nosotros responsorio breve ha brotado un renuevo del tronco de jesé ha salido una estrella de la casa de jacob la virgen ha dado a luz al salvador ha salido una estrella de la casa de jacob gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ha brotado un renuevo del tronco de jesé ha salido una estrella de la casa de jacob cántico evangélico antífona el espíritu santo descenderá sobre ti maría y el poder del altísimo te envolverá como una nube proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu santo descenderá sobre ti maría y el poder del altísimo te envolverá como una nube preces acudamos a dios padre que por medio del ángel anunció hoy a maría su designio de salvarnos y digámosle confiados derrama señor tu gracia sobre nosotros tú que elegiste a la virgen maría para madre de tu hijo ten piedad de todos los que esperamos la redención de jesucristo derrama señor tu gracia sobre nosotros tú que por boca de gabriel anunciaste a maría el gozo y la paz concede a todo el mundo la alegría de la salvación y el don de una paz verdadera derrama señor tu gracia sobre nosotros tú que por la aceptación de maría y por obra del espíritu santo hiciste que tu verbo habitara entre nosotros haz que nosotros recibamos siempre a cristo como lo recibió maría derrama señor tu gracia sobre nosotros tú que enalteces a los humildes y a los pobres los colmas de bienes conforta a los que se sienten abatidos socorre a los necesitados y ayuda a los moribundos derrama señor tu gracia sobre nosotros tú que eres el único que realizas maravillas y el dios para quien nada es imposible resucita a los muertos en el último día derrama señor tu gracia sobre nosotros tú que eres el único que realizas maravillas y el dios para quien nada es imposible resucita a los muertos en el último día derrama señor tu gracia sobre nosotros ya que cristo al hacerse hombre nos ha hermanado a todos digamos a nuestro padre común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios nuestro que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la virgen maría concede a quienes proclamamos que nuestro redentor es realmente dios y hombre que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 buen Watch d ad